La Policía Nacional, en conjunto con demás unidades policiales, presentó el balance de las capturas, hallazgos y campañas preventivas realizadas durante el fin de semana en diferentes partes de la ciudad. Se materializaron dos capturas en flagrancia por el delito de receptación y recuperación de una motocicleta. Estas unidades desarrollaron esta actividad en el barrio Viento Libre, donde logran la captura de un hombre, quien se movilizaba en una motocicleta marca Honda color roja, la cual estaba solicitada por la Fiscalía de Buga y por el delito de hurto. El otro caso se desarrolló en el barrio Cascajal, cuando uniformados se encontraban realizando la verificación de antecedentes a personas y vehículos y logran la captura de un hombre, quien se movilizaba en una motocicleta Discovery 125, la cual era solicitada por la Fiscalía 34 de Cali por el delito de hurto. Estos elementos y las personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente. Hubo también una captura por orden judicial, la captura en contra del señor Adonay Hurtado Cuero, quien era conocido en el mundo criminal como Arias Cholovich, presunto cabecilla del GDO Los Espartanos, quien tenía injerencia en la Comuna 8, ejerciendo su actuar criminal en el barrio Pampalinda, y siendo considerado el principal coordinador del desplazamiento forzado, extorsión y delitos conexos en el municipio de Buenaventura. Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente. Por último, resaltó el buen comportamiento que se mantuvo sobre las festividades, donde no hubo hecho que lamentar. El 16 de mayo hubo otra captura articulada con GAULA Militar, CTI y la seccional de protección en contra del señor Orlando Valencia, de 50 años quien es conocido con el alias de Oscurana, solicitado por un juez de control de garantías por el delito de violencia intrafamiliar. Es de anotar que este hombre también tendría anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir en años anteriores. También tuvimos una incautación de arma de fuego tipo pistola traumática en el barrio Juan XXIII, donde los uniformados en el desarrollo del modelo del servicio de policía y en labores de registro y control logran la incautación de esta arma de fuego, calibre 9 milímetros con un proveedor sin cartuchos, avaluada en 800 mil pesos, en aplicación al decreto 2535 y de baja disposición de la autoridad competente. Hubo una aprehensión también por orden judicial en la comuna 1 del barrio Obrero, donde se materializa la aprehensión de un adolescente oriundo de Buenaventura, quien es requerido por orden judicial por el delito de fabricación porte, tenencia de armas de juego. Este adolescente aprehendido quedó bajo disposición de la autoridad competente. Estas capturas se dan luego de que las autoridades adelantaran un operativo en la ciudad para garantizar la seguridad de los bonaverenses y así evitar que se cometan delitos.